Internacional Alemania Catedrático de Notre Dame asegura que la teología en Alemania está en una gran crisis. El doctor Ulrich Lehner es doctor en teología por la Universidad de Ratisbona y doctor en Historia en la Central European University. En declaraciones a CNA Deutsch, el profesor y autor de numerosos libros, entre ellos God is not nice, Dios no es simpático, criticó no solo la regresión cualitativa de la teología alemana, aun con importantes excepciones, sino también la forma de trabajar de algunos de sus colegas. He seguido muchos eventos en Alemania y solo puedo decir la mediocridad académica contrata a la mediocridad, dijo Lehner. Creo que un puñado de profesores da puestos docentes a sus antiguos alumnos, independientemente de las debilidades que tengan. Se nota que especialmente aquellos que son leales a la Iglesia nunca tienen una oportunidad, porque los puestos a los que optan son decididos de antemano. Como ejemplo, el investigador cita a una teóloga casada y con tres hijos, a la que se le impidió lograr acceder a una cátedra porque los profesores se enteraron de que iba a misa diaria. Ella se tomó su fe demasiado en serio. Demasiado en serio para un profesor, dijo Lehner. En otro caso, los cinco hijos del solicitante, es decir, ser padre de familia numerosa, destruyeron sus posibilidades de ser contratado. Hay numerosos casos en los que se rechaza a los colegas sin tener en cuenta los criterios académicos, a menudo con el conocimiento y la cobertura de la administración de la universidad, comentó Lehner.